Yo te voy a pagar, le dice Chotelo, no, 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 lo que pasa amigo, le dice que aquí, esta es una casa santa, le dice, y bueno, dice, ven dame un santo Isabel, y siguen el camino, los corren de ahí, y seguían con ganas de seguir tomando, van y encuentran un velorio, claro, velorio de pueblo chico, ha visto que allá te invitan comida, te invitan bebida, y dice, vamos a entrar, boloco, de la casa de quien es, no sé, de González, pero boloco no es, ¿sabe quién ha muerto? No, che, dice, vamos a entrar aquí, capaz que nos van, y invita un vinito, y bueno, y dice, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a llorar, que mierda, pero llora hablando, ¿no? Llora con énfasis, sí, 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 Che, van y se acomodan al final, y empiezan los dos, saquen el pañuelito, no somos nada, no somos nada, si arriba una señora le invita un vaso de vino a cada uno, y le dice, señores, dice, ustedes son parientes del final, no le estamos diciendo que no somos nada, Bueno, de bueno, cuando hago unos cuentos de, de Kunji, tenemos algo nuevo que estamos por grabar, ¿eh? De los Tucumanos, de los Tucumanos, eh, qué lindo, los Tucumanos, bueno, no sé si habrán escuchado mi nuevo material, donde está hecho este material exclusivamente para los turistas que nos visitan, Vienen a Santiago del Estero, ¿a qué? A consumir lo nuestro, nuestras comidas, nuestras artesanías, eh, vienen a consumir nuestras bebidas, nuestra música, Y hablando de eso, ha venido un contingente de turistas, el año pasado, ha visto que la fiesta es en el mes de julio, ha venido un contingente de turistas de Formosa, todo, ojos cruzados, Todos miraban para la mierda, ha venido un contingente de turistas, había uno que tenía el ojo tan cruzado cuando lloraba, le caía la lágrima por la espalda, ¿viste? Y claro, venían con un guía, claro, todos ojos cruzados, ¿viste? Pasan por la Plaza Libertad, se pasan y dicen, bueno, dice, si miran a la izquierda, a la derecha está la catedral, Así es, bueno, después de lo que digo, lo voy a contar, ¿se puede contar cuentos picantes, no? No hay señores, ya se fue la señora gobernadora, me hubiese gustado saludar a su marido, el senador, ¿Cómo quisieras ser como él, aunque sea almorzador, quisiera ser? Bueno, recién me asalto el... Muchos festivales, las de esta, pues ya me voy a saltar esta parte, se llama el puente. Así que, bueno, ahí le agradezco al guitarrero del pulpo que me haya prestado la guitarra. Así que ya no tengo puente, me cruza en la ancha. Bueno, como decía Techo para los turistas, que dice así. ¡Ay, no más! Ahora se está poniendo lindo. Decía mi tía, andaba con la bombacha en la mano. Santiago, yo soy, señores, y les digo con halago. Si quieren conocer mi pago, agarren lápiz, papel. Que yo les voy a hacer conocer por dónde tienen que andar. Y seguro se van a deleitar con las bellezas naturales. Y desde ya le nombro uno que lo tienen aquí. Que se llama Pochi Chávez. Si quieren conocer glaciares, váyanse para Atamishki. Ahí te vas a poner quixqui comiendo charqui de oso polar. Y si vas por Sunchos, corralas, penínsulas ibéricas de Matarán. Y si vas por Caspin, corral, por ahí tienes que andar con cuidado. Porque vas a cruzar el estrecho de Magallanes. Que está en Triodumpa y Cejolao. Y bordeando el Océano Pacífico, te vas a encontrar con Loreto. Ahí vas a degustar por completo. Róquete con Wi-Fi. Y después de pasar por ahí, vete a los golfos de Sachaigo. Que vas a cruzar el meridiano de Greenwich. Que está cerquita de Campo Gallo. Y yendo para el lado del sur, las pirámides de Salabina. El mar muerto en Tintina que está lleno de ballenas. Por eso vayan cuando quieran y les voy a dar otra ayuda. El triángulo de las Bermudas. Lo van a encontrar en Guasayán. Donde se pierde todo. ¿Por qué? Porque está cerquita de Tucumán. Si pasas por mi provincia, por Santiago del Estero. No pasen horas de siesta. Estamos todos... Bueno, ahí está. Muchas gracias. Todo lo que ella hace es por 3 mil muros son euros. Después le voy a contar... Ah, vamos a contar un cuento de Cungie. Cuando Cungie andaba a leer escuela. Un día le dice a la maestra, Cungie pasa al frente, dibujo un huevo. Pasa Cungie, agarra la tiza y mete la mano al bolsillo. Le dice a la maestra, niño, ¿qué hace? Dice, no, dice, estoy copia. ¿Has visto que ahora, por ejemplo, los colectivos de larga distancia, antes venían dos choferes nomás. Y ahora no. Ahora la empresa los obliga a que ocupen una tercera persona para que atienda a los pasajeros, para que barja, para que limpe el colectivo. Y bueno, y a Cungie iban contratando un colectivo de larga distancia de Buenos Aires a Pampa de los Guanacos. Y bueno, resulta que venía Cungie, che, pasa en Kibili. Y Cungie venía barriendo ya a 6 de la mañana, a 7. Y una señora venía durmiendo y dice, despierta la señora. Se refriegan los ojos y le dice, señor, venga, sí, le dice, Cungie, ¿qué quiere? Me dice, ¿usted me puede decir por dónde vamos? Cungie le dice, sí, usted ve, se quebra chalpa a la derecha. Sí, le dice. ¿Ve esos campos para acá, para la izquierda? Sí, le dice. Bueno, nosotros vamos por medio. Gente, ¿de dónde tenemos? ¿De qué lugar de Santiago? Tucumán. Ah, qué lindo. Esta noche voy a estar en Tucumán, en Montero. Montero estaba por hacer un espectáculo ahí. Así que lo vamos a visitar los tucumanos. ¿De dónde? El ejército argentino. Clodomiro. Clodomiro. Ay, qué lejos. Bueno, qué lindo. Es un acontamiento, ven por ahí. Bueno, vamos a encantándole cositas. De Córdoba. De Córdoba, qué lindo. Ya hablando de Córdoba, ahí he descubierto la fama que tenemos los santiagueños. ¿Qué fama tenemos los santiagueños? Dormilón. Va. Vos, por ejemplo, te vas a Córdoba, y hay una diferencia. El Córdoba es muy atento cuando lo andas perdido. Vos le pregunto a Córdoba, che, Córdoba. Por ejemplo, ¿dónde queda el hospital? Córdoba con las dos manos te hace mirar, hace una cuadra así, otra para acá, vete así, vete. Eh, señala, te lo hace más para todo. Vos le pregunto a un santiagueño. Che, el santiagueño, ¿dónde queda el hospital? El santiagueño te hace así. Mierda, te lo saca a la mano el bolso. Dice que había, andábamos los turistas, che, y encuentran un santiagueño posicionado habitual. Acostado a la silla, debajo de una tala, está tapadito con el sombrero. Dice un santiagueño, mira, mira, dice un santiagueño, vamos a sacarle la foto, vete, y lo habla. Eh, amigo, ¿has visto la velocidad que tenemos nosotros para contestar? ¿Qué quiere? Él dice, queremos, sacate una foto. Y yo, y sácame, por. Bueno, pero dice, parate, te voy a mandar 10 pesos. No, no dice, dame 5 nomás, sácame de costado. Ay, Dios. Bueno, aprovechen, nos corre besos, los tucumanos, los... Saquen foto, la primera vez que me la ven traer a Perú, santiagueño. Ese es el alcohol que me está saliendo, ching. No, no tomo yo, no. ¿Usted me ve en cara de tomador? No, yo no voy a decir la verdad, yo vengo de familia tomadora. Parte de mi mamá, todos toman. Parte de mi papá, hasta los perros. Y bueno, yo no le podía errar. Fíjense cómo será que su tomadora la había pasado a muerto un tío mío, y antes de morir ha pedido que lo crememos. como tres diarios de viejo. No lo podíamos apagar. Y ahora estamos por ofrecer a Mojano para cortar el ruto, su piqueta. Che, en la vez estamos con Kunji, claro, tomadores de tiro largo. Che, estamos con Kunji. ¿Y has visto? Tomador de tiro largo es el que sale esta noche y vuelve mañana a la noche, recién. Y el tomador de tiro largo tiene el repertorio para toda la noche. Política, religión, deporte. Anda, ganale el machado. Cuatro de la mañana el mozo nos quería correr. No, tomador de tiro largo, ya hablaba con Kunji, che. Y entramos a hablar de la familia. Eh, gracias, gracias, que Dios te bendiga. un rej. ¿Ese? ¿Vaya? Villa del Campo. ¿Ese quién? No, Villa del Campo. Villa del Carmen. Ajá, bueno. Me he hecho, olvido el cuento. Bueno, ya que tengo el vasito de la mano, te brindo por todos ustedes. Que Dios los bendiga a todos y gracias por el aguante, por recibir el bebé. Muchísimas gracias. Bueno, saludos muchachos. Ya vamos a ir con el cuento. Eh, esperen que tomen. Quiero estar. Ahí está, sí, bueno. Y estaba con Kunji, Meta, Conversar, y entra, me habla de la familia. Le digo, Kunji, vos sabes que yo tengo un hijo que va a estar por ser ingeniero. Me dice, Kunji, ¿qué me importa? Yo tengo una hija que va a ser piscóloga. Y entraba a hablar de la mujer y le digo, Kunji, ¿vos querés y vaya y encuentra tu mujer con otro? Le des tornillo el cogote de un seco. Le digo, ¿qué te parece que el que esté con ella sea voceador? Me dice, Kunji, ¿qué mierda se pone haciendo el flaco ese? El diablo se lo conoce. Che, ¿quién no pasa por esta vida y mete la pata? ¿Qué cosa fiera es meter la pata, no? Seguramente le ha pasado a ustedes. Y aparte, uno después no la puede componer. Che, venía andaba, chaco, ve esta charla. Al frente venía un viejo fiero. Le dice, mira, mira, ese viejo fiero que viene ahí dice, la cara con todo mundo. El otro chaco le dice, chaco, le dice, ese es mi papo. Y este es para componer y le dice, che, son caros esos perros, ¿no? Bueno, esto queda a criterio de ustedes, ¿no? Generalmente esto me condiciona, pero veo que no hay muchas señoras, no hay chicos. A mí me condiciona, bueno, digo, veo y y mi especialidad es por ahí con tres cuentitos medio picantitos, obvio, sin agredirse. Por eso digo, queda criterio de ustedes. Yo pido un aplauso para el cuento decente y un cuento para el cuento picante. A ver, un aplauso para el cuento decente. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, lo pronuncie! Para el cuento picante. Ustedes saben que la mala palabra alivia el dolor. Claro, vos te imaginas un cura martillando un clavo ahí, se mete un martillazo en el dedo y no va a decir ¡Ay, aleluya, el señor! ¡Ay, el señor! A ver un chango cabeza hundida. Cogote corto era este chango así como tarro de talco, ¿viste? De a todos le decían que me importa porque él era así. Y un día le dice a la madre ¡Chimami! Dice, ¿por qué tengo la cabeza hundida? Mira, hijo, yo te voy a explicar. Resulta que yo me he casado con tu papá y me he hecho el amor, dice, y te me he engendrado aquí, dentro de mi panza, mi padre empezó a crecer dentro de mi panza en una bolsita con la cabecita para abajo. Y después hemos seguido haciendo el amor con tu papi. Y ahí es donde te empezó a martillar. Le dice che, le dice el chango ¡Eh, mamá, que es salvada, ¿no? ¿Por qué, hijo? Dice, ¡No! Estaba con la cabeza de págino y me lo vacunaba. El humor existe desde años desde que Dios ha creado el mundo y ya existía el humor. Por eso Dios nos ha creado a nosotros los humoristas para alegrarlos, los ha creado a los cantores y ya existía el humor y existía la tomación. Claro, ellos tomaban también. ¿Ustedes sabían que Dios tomaba? Sí. Y claro, una vez estaban tomando con los doce apóstoles. estaba allí, estaba con los doce apóstoles y Dios es de mala bebida era él. Ha empezado a tomar, dueño de la joda, cumpleaños de él y estaba. Ustedes sabían quién lo ha traicionado a Dios, ¿no? Lo ha traicionado a Judas. Y bueno, y resulta que Dios ya subió la bebida a la cabeza, ya se ha parado, ya sacaba las espinitas de aquí ha visto bien cabrón, los esposos. Ya provocando. Y dice, yo sé que uno de vosotros me va a traicionar. Y bueno, che, queda todo en silencio y se para San José y le dice, ¿qué te pasa con ella? No, señor, le dice, yo quería preguntarle ¿acaso seré yo? No, 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 dice, anda, séntate, borracho, se para San Luis que era rengo, viene de allá, de lejos viene San Luis. ¿Qué hace vos? Dice, el gallo que pisa chicle, ¿qué hace? No, dice, ¿acaso seré yo? No, 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 siéntate rengo, mierda, si no sabrás que esta vez sale ese mal olor. Y pasa todo, che, no quedaba más que pregunta a Judas. Viene Judas medio con recelio y le dice, señor, le dice, ¿acaso seré yo? Lo mira Dios y le dice, señor, ¿qué chico? ¿hace tempelo? Bueno, le voy a contar algo que sucede, por ahí me dice son atrevidos, pero yo cuento lo que sucede, le voy a contar, con esto me voy a despedir, diciéndoles gracias por el aguanto. ¿Cómo ha adelantado la tecnología? Por ejemplo, hoy cuando andas mal del vientre, andas estreñido, ¿qué hace el doctor? te ponen un suero y te hace efecto, antes no, antes se usaba la enema y antes de la enema era la ayudita, ¿qué era la ayudita? Una vejiga de chiva con una caña hueca en la punta, ¿visto? Ataba con gomis. Y un día se ha triñido doña Rosa Gorda. Va para la curandela, ¿cuál está doña Filo? ¿Qué le pasa? Mi trancao. Y come o queso y toda una ni humo me sale. Bueno, decílo, receta la ayudita. ¿Y qué tengo que hacer? Y no, dice, agarre, métale agua de jarilla y unas gotas de detergente y póngase. Va a ver cómo va a andar de bien. Y bueno, va la vieja, prepara la vejiga de chiva, agua de jarilla, detergente, pone la caña hueca en la punta, ata con gomilla, grasita de iguana en la punta para que no le arde. Chiva, y no se podía poner sola. Y tenía un chavo de tonto, le dice, ¿cuál chavo? ¿Qué va? Vení, vení, poneme la ayudita. Bueno, viene el chavo, che, agarre, cosa. Como gendarme estaba ahí con... Y la vieja se acomoda y saca toda la bomba. Y el chavo la miraba. ¿Cuancho? Che, el chavo la miraba. Al último, le hacía así el chavo. Mamá, ¿en cuál le pongo? ¿Enés como hoja de maneo o enés como boca y orma? Enés, ¿podrías esto le habrá ocurrido a muchos hombres de mi generación, de mi edad? Porque ahora vos, por ejemplo, tienes un problema de próstata, va el doctor, te pone boca arriba, te desprende la camisa y te pasa un aparatito así tipo mouse y aparece en la pantalla si la próstata está grande o chiquita. Y yo cuando tenía ese problema, no existía la tecnología. Y tenía 20 años problema de próstata. Tenía ganas de orinar, así, sin fuerza, así como agua de Santiago. De gotita. Y me voy para el doctor, le explico, oh, dice, ese problema de próstata. Pasa y dice, saquece la ropa, ya no me gusta. Y le digo, ¿para qué? No, y dice, tenemos que revisar cómo está la próstata. antes había el sábio de diablo. Y yo no daba más, bueno, doctor, 20 años, metalé. Perder el invito, güey. Me pone boca abajo, ché, agarra, doctor, se pone unos guantes, los dedos como puñado de chorizo. Grueso. Medio remolineando, me lo perdió. Sí, a mí como que me gusta. Y claro, y se mete el dedo y tocar la próstata, a ver, sabio, mover, ¿ha visto el dedo adentro? Me dice, ¿qué siente? Siento como que lo amo, no sé qué. No, dice, tiene la próstata grande. Toma estas pastillas, dice, vuelvo a la semana que viene. Bueno, tomo las pastillas, vuelvo a la semana que viene. Hijo, bueno, más o menos, digo, bueno, pases, acuérdese, me saca la ropa, me pone boca arriba, me aprieta aquí, así fuerte, diga 33, 33 le digo, muy bien, de esa falta, me aprieta los riñones, diga 33, 33, muy bien, vuelvo a poner los guantes, otra, mi cobra, digo, a mí me andaba gustando, es que vos mentí, diga 33, le digo yo, una, dos, 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 no, dice, se lo ha llegado la próstata, se lo ha llegado la próstata, vuelvo a la semana que viene, ya la última revisación, bueno, doctor, che, y parece que en esos cruces, parece que yo le andaba gustando al doctor, claro, me veía, me pone boca abajo, ya, no me ha dicho nada, ya me ha empezado a cachetarlo, cachetarlo, y decía, tranquilo, Rodríguez, ¿para qué no Rodríguez? Le digo, doctor, yo soy Rodríguez, yo soy Chávez, no, dice que vos soy Rodríguez, gracias hermano, que Dios los bendiga, hasta siempre, chau, fuerte aplauso para Pochi, a ver más fuertes aplausos, a ver si los escuchan, nos vemos, les pedimos una vez, ¡Suscríbete al canal!